Aprovechando que el mercado de FIFA MOBI 22 realmente está una locura en cuanto a bajones Hoy vamos a volver con la serie de cartas baratas en las diferentes posiciones Hoy con la posición de delantero centro Es bellísimo La verdad chicos es que esta posición últimamente ha sacado cartas muy interesantes De estas típicas que se pueden sacar 100% free to play Por lo que los invito a que en este momento me dejen en la caja de los comentarios Que carta ustedes ocupan actualmente en la posición de centro delantero Y a su vez que fichaje piensan hacer en un futuro en el evento actual Realmente séptimo Werner llama muchísimo la atención No olviden dejar su gran me gusta para más videos de este estilo Y suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí Para rápidamente llegar a la meta de los 20 mil suscriptores Como siempre muchas gracias por todo el apoyo Y así chicos comencemos con el video del día de hoy Y bueno chicos ya estando por aquí rápidamente Para comenzar con estas cartas baratas y chetadas En la posición de delantero centro Como es costumbre los invito a que me dejen en la caja de los comentarios Una futura posición para un futuro video de esta misma serie Y a su vez en este caso Que cartas creen que me faltaron Que terminen siendo de las baratas claramente Y bueno chicos dejando un poquito el texto de lado Podríamos comenzar con esta carta por excelencia Entre las baratas y chetadas en la posición de delantero centro Y es que no puede haber otro más que esta versión de Diogo Jota Jugadorazo de Liverpool en media 91 Con un precio que es un auténtico regalito Por las características que tiene que son bastante completas Y a su vez porque mejorado no está nada mal Ese precio de 600 mil moneditas con 5 de pierna mala Algo que lo hace despegarse del resto Executando quizás la media Que podría ser una pequeña F quizás la media A comparación de lo que es el meta actual Pero por lo demás sus estadísticas aún zafan muchísimo Con 4 de filigranas Buena resistencia 97 en sus tiros 97 en ritmo 88 en sus pases 101 en agilidad Y 92 en temas de físico Como lo digo siempre es una carta que mejorada Con rangos, refuerzos y toda la onda Llega a tener muy buenas estadísticas Y a su vez tiene antecedentes de otras temporadas También te viene con este refuerzo de finalización Nivel de ataque en alto Nivel de defensa en alto Ese nivel de defensa en alto Hace que sea un jugador que quizás es más recomendable Usarlo con doble delantero Y que el otro delantero no se baje tanto al medio Sino que sea más de este típico 9 de área Aún así no considero que sea una F se apartado Cuenta con refuerzo de finalización Y con único rasgo especial Como regatador veloz Empezamos bastante fuerte este video Y bueno chicos aumentando un toquecito la media Esta vez a media 93 Ya les digo yo que vamos a agregar 4 cartas En esta misma media Y que podríamos comenzar con esta carta De Lautaro Martínez El Toro Martínez para los hermanos argentinos Que también me parece que es un jugador muy completo Y a su vez con antecedentes de otras temporadas Y es que este buen jugador del Inter de Milán Cuenta con 99 en ritmo 99 en sus tiros 88 en pases 102 en agilidad Y lo que más me sorprende es 102 en temas de físico Completísima esta carta También cuenta con 4 de pierna mala Algo muy pedido por ustedes 4 de filigranas Y me gustaría que tuviera un poquito más de resistencia Pero no me parece lamentable Un precio en muchas de las ocasiones Por 2.300.000 moneditas En esta versión del evento de los Toads Que dentro de lo que cabe Ha bajado bastante También cuenta con este refuerzo de finalización Que ya les digo yo Que en esta posición se ocupa muchísimo Y un par de rasgos especiales Como estilo y cabeceador con potencia Curiosamente chicos Las otras 3 cartas Terminan siendo del jugador del mes Algo bastante curioso Estas otras 3 cartas En media 93 Así que podríamos hacer Un pequeño repaso Brevemente de cada una de ellas Podríamos comenzar Con este jugador del Brentford Equipo de los Ascendidos En la temporada anterior De la Liga Premier Y que para ser un equipo ascendido Dentro de lo que cabe No pasó tantas preocupaciones En la temporada anterior Este jugador yo lo considero Que es más un 9 de área Aún así también llega a tener estadísticas Que en muchos de los apartados Es completa Y ya les digo yo Que nuevamente viene Con este refuerzo de finalización Con 98 en ritmo 97 en sus tiros 92 en agilidad 99 en temas de físico Un precio En muchas de las ocasiones Por menos de 1.900.000 moneditas Bastante económico Desde mi punto de vista También para ser jugador del mes Ha bajado muchísimo Cuenta con 4 de pierna mala Buena resistencia Pero no tiene al menos Las 4 de filigranas Es por eso que lo considero Más que nada un 9 de área Con 3 rasgos especiales Como liderazgo Tirador de falta de janas Cabezador con potencia En su otro rasgo especial Pasando con lo que es Esta versión de Gabriel Auche Me parece que también Me sorprende muchísimo Sus estadísticas Es verdad que desde mi punto de vista Le faltaría algo más Sobre todo en temas de resistencia Pero su ritmo Su tiro, agilidad Pases físico La verdad es que no me disgusta Para ser un jugador Que yo siento que quizás Por banda También puede sacar buenas versiones Es bastante prometedor Este jugador Y de hecho creo que tiene Una versión en los tots Que termina siendo por banda Cuenta también con refuerzo De media punta Eso sí Su precio ha bajado Bastante en el mercado Se puede encontrar Por 2.800.000 moneditas Con 4 de pierna mala Con 4 de filigranas Y a su vez también cuenta Con este rasgo especial De estilo Ojito al tejo Con lo que es este Gabriel Auche Para los hermanos argentinos Nuevamente Y cerrando con estas versiones Del jugador del mes Por lo menos en media 93 No podíamos dejar por fuera Esta versión de Sayumané Que cada vez baja Mucho más su precio Recordemos que mucho tiempo Estuvo por 10 millones Luego 5 Y actualmente Por 3.400.000 moneditas Para ser una carta Que viene con buena resistencia 4 de filigranas 5 de pierna mala Estadísticas en ritmo Lo que es su tiro Pases, agilidad Y por supuesto Su físico completísimas Me parece que sigue siendo Un auténtico regalito Es un jugador con antecedentes De muchas temporadas Y a su vez que mejorado Llega a tener muy buenas características Y me parece que sigue Rindiendo bastante bien Con refuerzo de media punta Y con un par de rasgos especiales Como estilo Y regatador veloz Y llegando a la parte media Del video del día Chicos Nuevamente Vamos con muchísimas cartas Aumentando en este caso La media 94 Vamos a agregar 4 jugadores Y que podríamos comenzar Con un par del evento pasado En este caso Busque al tesoro de Camelot Que a muchos No nos terminó de convencer Este evento Por lo menos En cuanto a recompensas Y estadísticas Pero la verdad Es que tiene jugadores interesantes Que terminan vendiéndose A precios bajos Como esta versión De Daniel James Y por supuesto El señor Watkins En lo que es El Aston Villa Jugadores que son De diferentes características A mi me parece Que Daniel James En banda Va bastante bien Pero es un jugador Que también En delantero centro Es muy diferente Ya que cuenta Con un ritmo Bastante considerable Si lo comparamos Con las otras versiones Es verdad Que le faltaría Algo de físico Pero por ese precio De 1.200.000 moneditas La verdad Es que no está nada mal Buena resistencia 4 de pierna mala También quizás Faltaría al menos Las 4 de filigranas Lo mismo va a pasar Con esta versión De la Aston Villa Que también es un jugador Muy completo En muchos de esos apartados Aunque yo en lo personal Lo considero Que es más un 9 de área Y casi siempre ha salido De esas características Con Shin en ritmo 95 en sus tiros 84 en pases 93 en agilidad 83 en temas de físico Refuerzo diferente En este caso de tiros Con 4 de pierna mala Con buena resistencia 3 de filigranas Nuevamente Y con un par de rasgos especiales Como jugador fiable Y regatador veloz En cuanto a las otras Dos cartas de media 94 Podríamos agregar Tranquilamente Lo que es esta versión De Adyemi Que lo más probable Es que lo veamos En futuros eventos Ya que fichó Por el Borussia Dortmund Y realmente La Bundes Siempre suele ser Muy destacada En FIFA Mobile Este jugador Tiene las características Bastante similares A lo que pasa Con Daniel James Aunque nunca lo sacan Por banda La verdad Casi siempre lo sacan De delantero centro Aunque por banda Por características También ojito al tejo Porque puede ser Un muy buen jugador Cuenta con 113 En temas de ritmo Y frente a las otras versiones 98 en tiros 86 en sus pases 99 en agilidad 83 en temas de físico Con buena resistencia Entre lo que cabe 3 de pierna mala Eso sería un poquito F 4 de filigranas Y con un precio En muchas de las ocasiones Por menos de 1.800.000 moneditas Con refuerzo de punta Y con un par de rasgos especiales Como estilo Y regatador veloz Y en cuanto a la otra carta No podíamos dejar por fuera Lo que es esta versión De Kenny Douglas Jugador que también es completísimo En muchos de estos apartados Con esta característica Muy querida por ustedes Y es en este caso Que cuente con 5 de pierna mala También con 4 de filigranas Y una buena resistencia Precio de 2.700.000 moneditas En el mercado Con 95 en ritmo 101 en sus tiros 86 en pases 98 en agilidad Y 77 en temas de físico Lo hemos puesto a prueba En diferentes videos del canal Y es una carta 100% recomendable Tanto en base Como mejorado Llega a tener Muy buenas características Con refuerzo de tiros Tal cual como lo vimos Con el jugador de la Zambila Y también con 5 rasgos especiales Como liderazgo Estilo Tirar de falta lejanas Tiro de fuera de juego Jugador de equipo Y también es uno de estos jugadores Que yo siento que Acompañado con un jugador Que sea más 9 de área Me parece que puede cumplir Tranquilamente Lo que es la función De ser un segundo delantero Del segundo delantero Casi siempre lo sacan Y nunca me ha disgustado Nuevamente vamos a tener en cuenta Que este evento De búsqueda del tesoro de Camelot Al menos por estadísticas Me parece que llegó Algo F este evento Pero Jamie Vardy Tiene antecedentes De otras temporadas Donde es un jugador Que suele rendir Bastante bien en el juego Esta versión cuenta Con 97 en temas de ritmo 98 en sus tiros 82 en pases Y 91 en agilidad 87 también en temas de físico Aparte para hacer Una carta en media 95 me parece Que ese precio De 3.200.000 moneditas Es un auténtico regalito Si lo comparamos Con demás versiones Aunque ustedes saben Que tener mucha media No significa Que sea un jugador Realmente muy roto Porque hay jugadores Con menos media Que también dan cierto resultado Así que como siempre Yo los invito A que no se basen Tanto en la media Aunque claramente Es un factor vital Para seguir avanzando En cuanto a nuestras plantillas Cuenta con refuerzo De finalización Con 4 de pierna mala Una resistencia Entre lo que cabe aceptable Con 4 de filigranas También con un par De rasgos especiales Como se lanzan entradas Jugador de equipo Y bueno chicos Hasta aquí llegaría el video Espero lo hayan disfrutado No olviden dejar su gran me gusta Y suscribirse a las personas Que sean nuevas por aquí Dejarme en la caja En los comentarios Que carta ocupan En la posición De delantero centro Y si no les da mucha pereza Los invito a que comenten El emoji Que estará apareciendo En ese momento Para yo saber Que persona se cae Hasta el final Pero si chicos Nos vemos en un próximo video